La ciudad de los elefantes. Cuento de la India. Sexta parte. En el resumen de lo anterior, el rey Dhritarastra había nombrado sucesor al mayor de sus tres sobrinos, Judistira. Los tres hijos del soberano, disgustados, hurdieron un plan para eliminar a sus tres primos y a la madre de estos. El plan fracasó y el joven rey Judistira, sus hermanos Vimacena y Ergiuna y la reina madre huyeron. En medio de la desgracia, los fugitivos entretenían sus horas narrando cuentos y leyendas. La reina madre empezó a contar un día la historia de Sita. Cuando era pequeñita, esta joven fue encontrada por el rey de un lejano país y fue alojada en el Palacio Real. Como su cuerpo despedía un fuerte olor a peste mar, tuvo que ser alejada de la corte. Un pescador la recogió y la llevó a su cabaña. Sita vivía contenta en la choza del viejo pescador. A medida que éste envejecía, la joven era más hermosa. Agradecida por la hospitalidad del anciano y por su afectuosa protección, Sita lo ayudaba en la pesca y en la conducción de la balsa. Esta, además de animales y mercaderías, transportaba viajeros de una a otra orilla. Sita advirtió que la gente ponía mala cara en medio del río. Se dio cuenta entonces de que era el olor de su cuerpo el que ofendía al olfato de los pasajeros. El olor a pez marino no era anotado por su protector, habituado como estaba a los olores del mar, pero resultaba verdaderamente insoportable a los demás. Una vez, un santo brahmán, famoso por sus ásperas penitencias, cruzó el río en la balsa de Sita y se alejó. Otro tanto ocurrió con un guerrero. Este, admirado por la belleza de la joven, inició la travesía muy complacido, pero al llegar a la otra orilla, se alejó corriendo sin mirar a la joven. Un príncipe generoso y tolerante no pudo soportar el olor del cuerpo de Sita y estuvo por desvanecerse. La joven sufría mucho, muchísimo por aquellas mortificaciones. A menudo se refugiaba en el bosque vecino para llorar sin ser vista por el pescador. Los animalitos de la floresta sentían compasión por la desgracia de Sita. No podían comprender por qué la gente se apartaba de ella. Cuando llegó la estación de las lluvias, toda la naturaleza se sintió vigorizada, pero había días en que los continuos temporales volvían oscuras y turbias las aguas del río. Una mañana, Sita oyó un llamado desde la otra orilla. Acudió rápidamente con la balsa, pero se quedó confusa ante la figura gallarda de un príncipe a Sita. Para Sara, poderoso y sabio, era famoso por su bondad. Todas las mujeres suspiraban por él. Todas se habrían sentido felices de aproximarse a tal hombre. Pero la joven sabía que, al acercarse al príncipe, no habría de poder soportar el olor a pez marino. De todas maneras, invitó al pasajero a ocupar un lugar en la balsa y ella empezó a manejar el remo con vigor. Vuelta de espaldas, para no ver el gesto de disgusto que seguramente afearía el rostro del pasajero, Sita derramó algunas lágrimas. Nunca hasta ese momento había sentido tan profundamente el dolor que le causaba su desgracia. ¿Qué sería de ella cuando el anciano pescador pasara a mejor vida? Sola en el mundo, no habría persona alguna que se le acercara. El olor a pez de su cuerpo alejaría a toda la gente. Vanas serían las prendas de su bello cuerpo y de su corazón generoso. Entregada a estos tristes pensamientos, el trayecto se le hizo breve. Tendió la mano para recibir la moneda del pago del viaje sin mirar al pasajero. Pero éste le dijo, Bella niña de la dulce sonrisa, dime, ¿por qué las lágrimas empañan hoy el brillo de tus ojos? Y como Sita no respondió ni se puso a mirar al príncipe, éste dijo, Por tu belleza y por tus virtudes, mereces un trono, joven. ¿Te gustaría ser mi esposa? Entonces, la joven tembló de pies a cabeza. Hubiera querido decir sí inmediatamente, pero pensó en su desgracia y respondió, Señor, el olor a pez de mi cuerpo no era posible nuestra unión. Al poco tiempo, de seguro te alejarías de mí. Ah, bien poca cosa sería el amor si no fuera capaz de superar un obstáculo como éste. Vuelve la cabeza y mírame en los ojos. Y diciendo esto, para Sara, tomó las manos de Sita y la miró largamente. Entonces, se operó un prodigio. El fuerte olor del cuerpo de la joven fue disminuyendo hasta que desapareció por completo. Cuando el príncipe la besó en la frente, un perfume delicioso envolvió a los dos enamorados. Sabes, tu cuerpo exhala el más delicioso perfume que yo conozco. ¿Quieres contestar ahora a mi pregunta? Pues, seré tu servidora, príncipe magnánimo. Has sido tú el que me ha librado del mal que me aquejaba. No mi servidora, sino mi señora, mi dulce esposa. El prodigio lo ha producido el amor que mueve el sol y las estrellas. Así, la bondad tuvo su premio, y de aquella unión nació Basia, que superó al padre para Sara en sabiduría y tolerancia, y enseñó a los hombres los secretos de la poesía y de las artes nobles. Los hijos comprendieron que la reina Kunti quería infundirles ánimo y exhortarlos a tener paciencia ante los golpes del infortunio. Entretanto, a la ciudad de los elefantes había llegado la noticia del incendio de la cabaña en que se habían alojado el rey Judistira, sus dos hermanos, Bimacena y Arjuna, y la reina madre. Se hablaba también de que en dicho incendio había aparecido el pérfido gobernador Purocana. La noticia causó una gran turbación, y mucha gente derramó lágrimas de dolor por la muerte de los cuatro personajes de la casa real. Sin embargo, hubo algunos que se alegraron de la desaparición de la reina Kunti, del joven rey Judistira y de sus dos hermanos. Estos eran los tres hijos del rey Dritarrastra, es decir, Duryodana, Dusasana y Karna, además del pérfido tío de estos, Sakuni. Lo que no se explicaba en los cómplices del siniestro plan era la muerte de Purocana, pues él había sido precisamente el que había ordenado el incendio cumpliendo órdenes de los conspiradores. Pero estos supusieron que el pérfido gobernador no había tenido tiempo de alejarse del lugar del fuego una vez que lo hubo encendido. Nadie podía sospechar que el bravo Bimacena lo había emborrachado y entretenido la noche fatal del siniestro. Sakuni, el avieso tío de los tres príncipes, comentaba con su cómplice el éxito del siniestro plan urdido para eliminar a Judistira, a Bimacena, a Arjuna y a la reina Kunti. Ambos convinieron en convencer al mayor de los hermanos, Duryodana, para que ocupara el trono. Duryodana, que era muy astuto, decidió esperar un tiempo. En público se mostraba muy afligido por la muerte de sus tres primos y de su tía, la reina Kunti. Fue declarado un largo y riguroso luto en la corte, al término del cual se estableció la fecha de la consagración del nuevo soberano. Esta ceremonia se efectuó con gran pompa, mientras muchos cortesanos y gran parte del pueblo se preguntaba cuál sería la suerte del país sin la guía segura del difunto rey Judistira. En medio del trajín de tantas ceremonias y festejos, nadie se acordaba del viejo rey Dritarrastra. El pobre ciego pasaba largas horas pensando en la muerte de su cuñada, la reina Kunti y de sus tres sobrinos. Él había consentido en alejarlos de la corte, pero nunca podía suponer que sus tres hijos decidirían matarlos. Al remordimiento por haber consentido en destronar a Judistira, se unía al pesar por la muerte de las cuatro víctimas del siniestro plan. Judistira, Bimacena y Arjuna se habían acostumbrado ya a la nueva vida en el país extraño. El recuerdo de la ciudad de los elefantes se iba esfumando como un sueño de felicidad perdida. Diariamente salían a mendigar, vestidos pobremente para no ser reconocidos por nadie. A veces los tres hermanos se detenían a descansar y miraban pasar las lentas carretas que entraban o salían de la ciudad de Ecaseara. Un día Judistira y Bimacena salieron fuera de la ciudad y se internaron en el bosque vecino. Llegados al pie de un árbol gigantesco, Judistira rogó al hermano que lo dejara sólo un instante, pues quería entregarse a la lectura del libro sagrado como hacen los brahmanes. Mientras su hermano mayor se entregaba a la lectura y a la meditación, Bimacena vagó por el bosque. Su temperamento fogoso lo incitaba siempre al movimiento y a la acción. Largo rato estuvo leyendo y meditando Judistira al pie del árbol. De vez en cuando interrumpía su meditación para escuchar el canto de los pájaros. En aquella soledad se sentía alejado de toda preocupación. No sentía el peso de su miserable estado actual, ni el recuerdo del poder del cetro, ni el de las riquezas, ni el de los honores de antaño turbaban su serenidad. Casi se sentía feliz en su pobreza y por su alejamiento de las preocupaciones y los tumultos de la corte, del ejército y de todas las actividades que corresponden a un soberano. Entregado a estos pensamientos, apenas percibió un ruido de hojas secas a sus espaldas. Al cabo de un instante, al oírlo de nuevo se volvió, creyendo que podía ser alguna víbora. No vio nada y siguió con las reflexiones que le sugería la lectura que realizaba. Un rumor de pasos sigilosos lo distrajo otra vez. ¿Qué podía hacer? Judistira no era hombre de atemorizarse por un ruido, pero al no saber quién lo producía, lo llenaba de ansiedad. Se levantó y paseó la vista en torno. Detrás de un arbusto alcanzó a ver dos ojos amarillos. Un tigre, pensó. Instintivamente llevó la mano al cinto donde en su temprana juventud llevara un puñal. Pero ahora no era más que un pobre vagabundo disfrazado de Brahman. No llevaba ningún arma consigo. ¿Qué hacer? La primera ocurrencia de una persona desarmada ante una fiera es echar a correr. Pero no en vano Judistira había sido discípulo del viejo drona. Este se había preocupado de enseñar a sus alumnos la mayor presencia de ánimo. Su sabio maestro logró inculcarles la idea de que la serenidad ante el peligro es la condición más favorable para evitarlo. Mientras el tigre se acercaba lentamente, el joven mantenía fija la mirada en los ojos de la fiera. Rígido, sin mover un músculo. Judistira sostenía aquel duelo de miradas con el temible felino. El tigre no estaba acostumbrado a que sus presas le hicieran frente. Esperaba que el hombre empezara a correr para echársele encima de un salto. Pero las enseñanzas del viejo maestro estaban presentes en la mente lúcida de Judistira. Seguía mirando al tigre mientras éste reptaba sobre la hierba, calculando la distancia justa para dar el salto fulmineo. La cola azotaba los flancos de la fiera y de vez en cuando se oía como un maullido sordo. El tigre se detuvo. No se atrevió a continuar avanzando. La mirada del hombre lo desconcertaba. Los minutos transcurrían lentos para el joven. Un sudor frío le corría por la frente. El corazón le latía aceleradamente, pero no por eso dejaba de sostener la mirada del tigre. Al ver que éste se detenía, tuvo la certeza de que el animal estaba subyugado. Siguió mirándolo con más intensidad, y a medida que pasaba el tiempo, la fiera maullaba más lastimeramente como si tuviera miedo. Y en efecto, sea por miedo o por extrañeza, fue retrocediendo hasta que a buena distancia del hombre se volvió de golpe y desapareció la espesura. Judistira lanzó un suspiro de alivio. Se sentó, se secó el sudor de su frente e intentó entregarse de nuevo a sus meditaciones. En vano, el corazón seguía latiéndole violentamente. ¿Era miedo? El temor, refrenado por la tremenda fuerza de voluntad disciplinada, ahora invadía su mente y su cuerpo. Se sentía cansado, se recostó contra el tronco del árbol y cerró los ojos. Entretanto, Vimacena continuaba su paseo despreocupado de todo. En un claro del bosque vio un árbol centenario que tenía un agujero en su rugoso tronco. Se acercó y miró en el hueco. En la sombra vio relampaguear dos ojos enormes. Era un búho. El joven quiso sacarlo mediante una ramita, pero el ave se internó más y más en el fondo de su refugio. En ese momento vio sobre las ramas de un árbol decenas y decenas de cuervos que se alineaban como soldados en formación. Vimacena recordó las correrías de su infancia de muchacho travieso y atrevido. Recogió una piedra y la lanzó hacia las aves. Estas levantaron el vuelo y se desparramaron grasnando en señal de protesta. Vimacena reanudó la marcha y encontró un espléndido árbol de azoka cuyo ramaje estaba cubierto de flores. Entonces recordó la leyenda que se narraba en la ciudad de Casiara. El árbol de azoka florece solamente cuando su tronco es rosado por el pie de una bella mujer. El joven consideró que alguna hermosa joven debía haber pasado por ese lugar, porque las flores de aquel árbol eran maravillosamente perfumadas. Un poco más allá, el joven encontró un polluelo en el suelo. Lo levantó y miró entre las ramas del árbol próximo. Vio un nido, se encaramó hasta él y acomodó al polluelo entre sus hermanitos. Vimacena se echó al suelo para observar de cerca una larga fila de hormigas que llevaban hojitas al hormiguero. Un grupo de esas infatigables obreras arrastraban una mariposa muerta. El joven sopló sobre ellas, pero éstas no soltaron las alas de la mariposa. Luego de un largo rato en que el robusto mozo descansó a la sombra de una rama florida de azoka, se levantó y continuó su paseo. Entre unos arbustos sintió correr agua, siguió el curso del arroyuelo y llegó a un manantial de agua fresca y cristalina. Vimacena bebió largamente y se bañó en la fuente de aquella agua pura. Se echó luego cuán largo era en el angosto lecho del arroyo y gozó de la frescura de la corriente. En un momento dado, se sintió atrapado de un tobillo. Se incorporó en el momento en que un pitón se enroscaba también en la otra pierna. El joven quiso desenroscar el cuerpo del reptil, pero la cola de éste le rodeó la garganta. Vimacena sabía luchar contra las serpientes. El anciano Drona había adiestrado a sus discípulos para defenderse de los ataques de los pitones que, colgados de una rama, acechan al caminante para rodearlos en fuertes y fatales abrazos. Pero como él se encontraba acostado en el arroyo, perdió tiempo al querer ponerse de pie y el reptil lo envolvió en un estrecho abrazo. El pecho del joven, oprimido, no permitía una libre respiración. La cola del pitón le apretaba la garganta y le impedía gritar. Vimacena hizo un esfuerzo y alcanzó a emitir un grito ahogado. Judistira lo oyó y comprendió que su hermano estaba en peligro. Tardó en orientarse para correr en su socorro, en tanto que Vimacena trataba de aplastar al pitón con los diversos trucos aprendidos. Sus esfuerzos para librarse asustaron a una bandada de cuervos que levantaron el vuelo grasnando ruidosamente. Estaba por caer estrangulado cuando vio llegar a Judistira. Este comprendió que la única manera de liberar al hermano era estrangular al pitón. Aferró con ambas manos el grueso cuello, pero la piel resbaladiza del reptil no permitía afirmar los dedos. Finalmente pudo hundirlos cerca de la cabeza del animal y éste empezó a sentir los efectos de la tremenda presión. Empezó a aflojar el abrazo que aprisionaba a Vimacena y volvió la cabeza hacia su atacante. Con voz sofocada dijo, —Judistira, reconozco tu fuerza y tu habilidad, y sobre todo tu amor fraternal. Tu hermano se salvará de mi fatal abrazo, pero antes tú debes responder a tres preguntas. Tanto Vimacena como Judistira se asombraron al oír hablar al pitón. El preguntado respondió, —Habla, pues. Trataré de resolver tus tres enigmas. —Está bien, dime. Así prosiguió el pitón. —¿Cuál es la ciudad de las siete puertas? Judistira pensó un momento. De su respuesta dependía a la vida de su hermano. Una vez más acudieron a su mente las enseñanzas del maestro Drona. Con voz segura respondió, —La ciudad de las siete puertas es la cabeza del hombre. Ojos, orejas, fosas nasales y boca. —Bien, has acertado. —Pero te quedan aún dos enigmas. —Está bien, pregunta. Así replicó Judistira en tono firme. —Bien. ¿Cuál es la fuerza que rige el cielo y la tierra? —Veamos. La fuerza que rige el cielo y la tierra es la verdad. Sin la verdad nada puede sobrevivir, le dijo. —De acuerdo. La respuesta es exacta, joven. —Pero te queda el tercer enigma. —Bien, pregunta. Dijo otra vez Judistira con fiereza. —Dime, ¿cuál es el estado perfecto en la vida del hombre? —Gran pitón. El estado perfecto en la vida del hombre es el siguiente. En la juventud, estudiar con diligencia bajo la guía de un buen maestro. En la madurez, crear y sostener una numerosa y honesta familia. En la vejez, apartarse para meditar en la soledad y alcanzar así la sabiduría. —Bien, has respondido bien, muchacho —dijo entonces el que había propuesto los tres enigmas. Pero la voz de esta última exclamación no era la áspera voz de un pitón, sino el dulce acento de un venerable anciano de larga barba blanca. —Valiente y sabio Judistira —dijo el anciano recién aparecido—, hacía más de un siglo que esperaba este momento. Me has librado de un terrible castigo. Verás, yo era sacerdote, pero descuidaba mis deberes para gozar ampliamente de mi posición privilegiada. En castigo de mis faltas, el cielo me condenó a vivir como pitón hasta que alguien me sujetase con valor y destreza y respondiese a mis tres preguntas. —Algún día recuperarás el trono. —Pero… —¿Pero qué? —así preguntó ansiosamente Judistira. —Tal vez hay más dificultades. Dime, ¿debemos pasar por otras pruebas? —Me temo que así es, querido joven. —Vuestro hermano Arjuna, el menor de vosotros, debe subir hasta la cima del monte Indra y conquistar las armas del dios de la tempestad. Y al decir esto, el venerable anciano se alejó con paso rápido. Judistira creía haber tenido un sueño, pero Vimacena lo convenció de que el abrazo que le había amagullado los músculos era real y no soñado. Una nueva esperanza animaba ahora a los dos hermanos. Volvieron a la cabaña apresuradamente. La profecía Cuando Arjuna se enteró de la profecía del brahmán pitón, sintió una gran alegría. Estaba orgulloso por haber sido elegido para tan arriesgada aventura. Si lograba vencer, su victoria llevaría la felicidad a su madre y a sus dos hermanos. Decidió partir enseguida y se dirigió hacia el monte Indra. Nadie había escalado aún la cima de aquel alto monte, pero el intrépido joven estaba dispuesto a todo. Tres días había durado la penosa ascensión por la abrupta ladera de aquel macizo imponente, cuando Arjuna se encontró ante una caverna, en cuya entrada estaba un viejo azeta. Cuando éste vio que el joven se detenía ante él y se inclinaba reverentemente, le dirigió la palabra. Escucha, joven, si quieres llegar a la cima, a partir de este momento no debes probar alimento alguno ni beber aunque te sientas morir de sed. Arjuna asintió con un movimiento de cabeza. Se inclinó con respeto y reanudó la dura ascensión. La marcha penosa le producía ahora un gran cansancio. El hambre lo atormentaba, pero él cerraba los ojos ante algunos arbustos que parecían ofrecerle sus jugosos frutos. Al encontrarse con algunos manantiales de agua fresca y cristalina, estuvo tentado de mojar sus labios resecos, pero su voluntad se impuso. También él, el pequeño Arjuna, el discípulo predilecto del viejo Drona, recordaba las enseñanzas del maestro. La fortaleza del cuerpo no vale sin la fortaleza del ánimo. Cuando llegó a la cima, el joven se encontró en medio de un mundo petrificado. En el centro de aquel imponente desierto de piedra, se arrodilló e invocó al dios Indra. Este apareció envuelto en una luz enseguecedora y habló con voz de trueno. Dime, ¿qué buscas en mi alta mansión, joven peregrino? Poderoso Indra, he subido hasta ti para pedirte las armas encantadas que tú custodias. Indra se sonrió, y como Arjuna esperaba una respuesta, con la ansiedad pintada en el rostro, el dios prosiguió en tono cordial. Bueno, ahora, ahora veo quién eres, joven Arjuna. Me pides las armas encantadas con las que se realizan las grandes hazañas, y no sabes que las posees ya. Y como Arjuna seguía mirando sin comprender, el dios Indra aclaró el sentido de sus palabras. Las armas encantadas que hacen a los hombres capaces de las más grandes hazañas son el coraje, la constancia y la fuerza del ánimo. Ahora que lo sabes, vete tranquilo. La victoria siempre será tuya. En las pruebas que deberás afrontar, jamás te faltará mi favor y mi ayuda. Cuando Indra desapareció en medio de una llamarada, Arjuna emprendió el descenso. En su pecho alentaba una dulce esperanza. Un día, Arjuna y Judistira salieron a mendigar como de costumbre. Vimacena se quedó junto a la reina Kunti. De repente, en la habitación del viejo brahman que los alojaba, se oyeron lamentos desesperados. La reina y su hijo Vimacena prestaron atención y oyeron que el buen brahman se dirigía a su mujer. Creo que... Creo que estamos arruinados, esposa mía. Debo... Debo morir. Me acongoja dejarte abandonada junto a nuestros dos hijos. Y después de algunos sollozos, se oyó la voz de la mujer. No te desesperes, querido. Para todo hay un remedio. Mira, cada uno de nosotros tiene en la vida su parte de felicidad, ¿sabes? Yo, como mujer y como madre, he tenido ya mi parte. Por eso, puedo morir tranquila. Mis hijos no tienen mayor necesidad ni de mi protección ni de mis cuidados. En cambio, tú debes seguir viviendo. ¿Cómo podría una pobre viuda seguir manteniendo a sus hijos? Por lo tanto, voy a sustituirte. Y después de esta respuesta, solo se oyeron los sollozos de ambos buenos esposos. La reina Kunti y Vimacena decidieron intervenir con algún consuelo. Pidieron permiso y entraron en la habitación del brahman. Ante la pregunta de la buena reina, el viejo respondió que le tocaba morir. Su esposa lo interrumpió para explicar que a quién correspondía morir era ella. La reina Kunti y Vimacena miraron a ambos sin comprender. Y entonces, el viejo se dispuso a explicar el caso que tanta angustia ponía en los corazones de ambos. Te diré que en una selva que está al norte de la ciudad, vive un gigante monstruoso al que le gusta la carne humana. Este gigante ofreció al soberano alejar a sus enemigos y el rey aceptó. ¿Y no exigió ninguna recompensa al gigante? Así preguntó Vimacena. Ya lo creo, joven. ¿Y qué recompensa, sabes? Todas las semanas hay que enviarle un carro lleno de arroz tirado por dos bueyes. El monstruo consume el arroz, se come los bueyes y luego se regala con el cuerpo del infortunado carretero. Esta semana me toca a mí la mala suerte de conducir el carro hasta la murada del gigante. Mi mujer quiere sustituirme, pero yo no lo puedo admitir. No, no, por supuesto que no. Así interrumpió vivamente Vimacena. Ni tú, santo varón, que nos has hospedado, ni tú, mujer, que nos has atendido tan solícitamente. Seré yo el carretero. Mañana llevarás la carreta hasta las afueras de la ciudad. Allí tomaré yo tu puesto, le dijo. El anciano trató de oponerse, pero Vimacena le dijo unas palabritas al oído que lo convencieron. Ni una palabra a nadie, santo varón, ¿eh? Así rogó el forzudo muchacho. Al día siguiente, Vimacena esperó al framán fuera de la ciudad. Ocupó su puesto en la carreta y le rogó que volviese a su casa y que no se dejase ver de persona alguna. A la hora de ponerse el sol, llegó al claro del bosque en que vivía el gigante y gritó. ¡Gigante! ¡Aquí tienes la comida de esta semana! Como nadie acudía, Vimacena gritó de nuevo. ¿Acaso tienes miedo de un pobre carretero? le dijo. ¿Por qué no muestras tu facha? ¡Ven, acércate! Aquí está tu arroz, tus bueyes y este servidor que te espera con los brazos abiertos. Oculto detrás de unos arbustos, el gigante miraba a aquel fornido carretero. La voz de aquel musculoso muchacho no temblaba como la de los conductores anteriores. Vimacena, cansado de esperar, se puso a comer arroz a puñados. Al ver aquello, el monstruo sintió que el hambre le retorcía las entrañas. Con impulso feroz, se lanzó hacia el muchacho, pero este, alerta, en cuanto estuvo a tiro, lo tumbó de un certero puñetazo en el rostro. Aturdido por el inesperado golpe, el gigante ya no atinó a defenderse. Vimacena lo tomó de ambos pies y golpeó su cuerpo contra un grueso tronco. Cargó el cadáver del monstruo sobre la carreta y emprendió el regreso en medio de la oscuridad de la noche. Llegó a la ciudad antes del alba y ató al gigante muerto a una anilla que estaba cerca de la puerta de la cabaña del brahman. Tomó luego una tina y cubrió con ella la cabeza del muerto. Cuando los vecinos vieron al gigante sentado allí, temieron que pudiera estar aún vivo. Fueron llamados los guardias del palacio, pero estos advirtieron que se trataba de un cadáver. Preguntado al brahman cómo había podido vencer al terrible monstruo, el anciano, siguiendo las indicaciones de Vimacena, dijo que había sido ayudado por un poderoso azeta que había acudido en su socorro. Para no dar respuesta a todos los curiosos que acudieron a su cabaña, el buen brahman se declaró enfermo y no dio audiencia a nadie. Continuará. ¡Gracias!